Hola a todos. Bienvenido a mi programa de cocina. ¿Te has preguntado alguna vez cómo se hacen los tacos? ¿Sabes lo que se necesita para hacer tacos? Bueno, en el video de hoy presentado por Google Translate, le mostraremos una o dos cosas sobre el agotado proceso de hacer tacos. Let us taco look at this. I love me some tacos. Hell yeah. It's like a melody in my head that I keep on coming singing like na 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 na. Primero paso primero, ingredientes. Probablemente podrías comprar todo esto del mercado. Tenemos la fama, la fama, la tona, la pancina y la pancina y las chas de postillas. Soledas de roca dura. ¡Suscríbete al canal!